Canarias necesita una voz propia. Una voz fuerte y valiente, firme e independiente. Una voz que defienda nuestra realidad. Que exija un trato diferenciado. Una voz unida. Una voz que se escuche alta y clara. Que proteja lo que nos corresponde. La voz de todos los nacionalistas canarios. Libre y constante. Una voz realista, con soluciones. Canarias con voz propia. Coalición Canaria.